¿Podrían ustedes actuar según su edad? Bien, actúen como niños toda su vida. Como si me importara. Volveré a mi estilo de vida adulto. Así que no hagan ruido. ¡Calemarro! ¡Míralo! Está balbuceando y babiando como un bebé. No lo sé, Patricio. No se ve muy bien. Debería haber un doctor. Vamos, llevémoslo al hospital. ¡Resiste, amigo! Te arreglaremos en un santiamén. ¿Y cuál es el pronóstico, doctor? Su amigo tiene un estado conocido por el término médico. Cabeza hace bum-bum-lítics. Pero no se preocupen. Con el tiempo, él deberá recuperarse normalmente. Pero no debe recibir más golpes en la cabeza. O podría quedarse en ese estado... ...permanentemente. Solo cuídenlo como si fuera su propio bebé saltarín. Y todo estará bien. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡No necesitas llorar! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! Tranquilo, amigo. Probablemente se calmará en un par de minutos. ¡Vamos! 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 Pronto, chicos. Ni siquiera hemos tomado nuestro primer pedido. Sí, don Cangrejo. Ya sabes qué hacer. Gracias, calamarsito. Siempre puedo con... Esto será para comer aquí o para llevar. Tenemos que trabajar en tu caligrafía. Mi cara, mi cara. Mi pierna, pero sobre todo, mi cara. Oiga, ¿va a tomar mi orden o qué? ¡Qué amado! Gritándole a un pobre bebê indefenso. Debería estar avergonzado. ¡Escuchen! Ustedes dos terminen con esos juegos infantiles. ¡Por Neptuno! ¡Qué asco! ¡Eso es asco! ¿Qué rayos está pasando aquí? Señor Calabardo. ¿Dónde están sus modales? Cuidado con su cabeza. ¿Cuidado con su cabeza? ¿Por qué no cuidas su pañal? ¿Y se lo cambias? ¡Sí, señor! ¡Estamos comiendo aquí! Lo siento. Oigan, estoy tratando de caminar. Lo siento. Oiga, iba a buscar salsa de tomate aquí. Lo siento. Está bien, calamarsito. Quédate quieto y... ¿Acaso estás perdiendo el juicio? No puedes cambiar a ese bebé aquí frente a los clientes. Llévalo atrás donde se prepara la comida. Se acabó. Saca a ese bebé maloliente de mi restaurante. Don Cangrejo, si mi bebé maloliente no es bienvenido aquí, entonces yo tampoco me quedaré. Hielo. ¡Calamardo! ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Oh, calamardo! De nuevo eres un adulto. ¡Por supuesto que soy un adulto! ¿Por qué no lo sería? ¿Estoy usando pañal? ¿Sí? ¿Está lleno? ¡Ah! Lo siento, calamardo. Iba a cambiarte... ¡Alto! Ni una palabra de esto. ¡Jamás! ¡Jamás! Niños, crecen tan rápido. Caldeburger, caldeburger. ¡Ah, muy bien! Voy a... Bueno, no sé qué voy a hacer. ¡Ella visita a la crustácea o cascarudo! ¡No! ¡Papá esponja! ¡Grandísimo, Nancyo! ¡Me rompiste la cara! ¡No te quedes ahí parado! ¡Ayúdame! ¡Necesito un doctor! ¡Hola, calamardo! Estuve practicando cómo caer de espalda. No puedes estar aquí hoy. Voy a quitarle los vendajes a calamardo y me hizo jurar que te mantendría lejos de él. ¿Ya pasaron dos semanas? No se preocupe, doctor. Prometo no estorbar. Está bien. Siempre y cuando te quedes al otro lado, será... Bien. Yo... Yo... No puedo creerlo. Oye, Bob. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Gran Neptuno. ¡Vamos, escúpelo! ¡Puedo soportarlo! Hora de su medicina, señor. Señor. ¡Guapo! ¿Cómo me llamó? Guapo, pero lo pronunció mal. ¡Rápido! ¡Dale ese espejo! ¿Qué? Espera un momento. Esa enfermera tenía razón. Soy... Soy... ¡Soy guapo! Calamardo, no eres guapo. ¡Eres un galán! Voy a cortarme las uñas de los pies. No te olvides disfrutar ser guapo. ¡Oh, no te preocupes! ¡Guapo! Guapo, 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 guapo. ¡Vapa Esponja! ¡Vapa Esponja, tienes que ayudarme! ¡Se robaron mi jabón líquido! ¡La vida pública no es tan buena como dicen! ¡Quiero mi vida, la de antes! Sé lo que hay que hacer. Calamardo, ¿qué has hecho? Tú sabes que el crustáceo no es todo para mí. Y te encargaste de traer a todos estos... Estos clientes. A mí... No se preocupen, señores. Hay Calamardo para todos. Así que formen fila y saquen sus libretas. Por una pequeña tarifa de 14 dólares por 98, todos tendrán una oportunidad de tocar a Calamardo. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Toma la puerta y déjame comer antes! Y agregaré una gaseosa gratis por 3 dólares extra. ¡Vapa Esponja, toma la puerta y vuélveme a romper la cara! ¡No puedo! Fue algo que hice por accidente, pero no puedo lastimarte a propósito. ¡Lastímame o yo te lastimaré a ti! Bueno... Está bien. Ahora no te reprimas, Vapa Esponja. ¡Pégame bien fuerte! Solo recuerda, Calamardo. Esto va a dolerme más a mí que a ti, amigo. Está bien. Memorizaré. ¡Oye! ¡No estás preparado! ¿Te importaría esperar hasta...? ¡Aguarda! ¡Empiezas a verte como antes! No. Aún eres guapo. No funciona. Quizás no lo hago con fuerza. ¡Ven, Vapa Esponja! ¡Ay, Calamardo! ¡Ahora eres más guapo! ¡Y la multitud está frenética! Oye, mi papá esponja, tú me metiste en este lío y ahora tienes que sacarme. No sé, Calamardo, pensaré en algo. Yo solo necesito, solo... Tú me metiste en... Calamardo, cuidado con ese zapato. ¡Calamardo! ¡Oh, pues, monja! ¡Volviste! Oh, Calamardo, te quiero sin importar cuántas veces te rompamos la cara. Casi deseo que eso signifique algo. ¡Qué rayos haces! ¡Ah, me quedé sin limones, así que estoy exprimiendo esto! ¡No va a funcionar! ¿Qué? Podría usar más camiones. ¡Limonero de camión de bomberos! Aquí tienes. ¡Rico! ¡No! ¡No! Eso fue delicioso. Hola. ¿Qué estás vendiendo? ¡Limonero! ¡Limonato negra! ¡Eso es el color! ¡Limonato negra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Limonada negra! ¡Una experiencia única en sabor! Quiero otra. ¿Bob Esponja? Cúbreme mientras voy por más limonada. Seguro, amigo. ¡Dije que no lo haría! ¿Puedes darme un poco más de tinta? ¡Gracias! ¿Será mejor que busques mi limonada negra, amigo? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Ven, gatito, gatito! ¡Ven, gatito! ¿Quién es un buen gatito? Discos. ¡Ah! ¡Ah, bla, bla, dites! ¡Aaah! ¡Venga, das arañeurs! ¡Aaah! ¡Aaah! Aaaaaah! Aaaaaah! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ah! ¡Estoy perdido! ¡Ya no sé lo que es! ¡Soy un mantel embrujado! ¡Ah! ¡Es música, espeluznante! ¡Papá! ¡Gracias, papi! ¡Atrága! Crustáceo cascarudo. ¿Cómo terminé aquí? No creo que quiera entrar aquí. Este periódico tiene fechas de 60 años en el futuro. ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! ¡Te confieso de mirar! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedo mirar! ¡No puedowná! ¡No puedo mullame! ¡Aarra! 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 ¡ Arg! Calamardo, si quieres comprar limonada negra tendrás que formarte en la línea. Sí. Espera tu turno como todos los demás. ¿Qué? ¿Limonada negra? ¿Han estado vendiendo esto como bebida? ¡Así es! Sí, esto es vida y lo mejor de todo no está aquí Bob Esponja para arruinarlo. ¡Oh, vaya cirugía! ¿Y en mi primer día aquí? ¡Bob Esponja! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Buenas noches, señor tentáculo. ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola a todos! ¡Hola Bob Esponja! Doctor, el paciente está por acá y listo para que usted comience. ¡Oh, oh! Estamos ansiosos por ver cuál herramienta va a elegir primero. Déjame ver. ¡Wow, wow, wow! Por aquí. ¡Aquí vamos! ¡Bien, Bob Esponja! Esto no puede ser tan difícil. Solo haz una incesión aquí. ¡Sí, no! ¡Rayos, caray! ¡Mi error! Yo tomaré esto. ¡Ajá! ¡Sushi! ¡Oh, realmente se hizo pedazos la rinoplastia! ¡Gracias! Probemos otra vez, ¿quieren? ¡Orden lista! ¡Ay! ¡Eso no debería estar ahí! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tarán! ¡Enfermera Esponja! ¡Gracias, enfermera! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Yo quiero ver! ¡Aún no puedo ver! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Bien, jeje! ¡Muy bien! ¡Tarán, tará, tará, tará! ¡Ya terminamos! ¡Ya puede despertarlo! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Terminé tu rinoplastia, tontín! ¡Dale un vistazo! ¡Bop Esponja, idiota! ¡Esto ni se acerca a lo que yo quería! Pues, ¿por qué no lo dijiste? ¡Enfermera! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Quiero un doctor diferente! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero cambiar mi nariz! ¡Bop Esponja, haré lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Inmediatamente! ¿Qué tal la calamardo clásica? Oye, no está mal. Esta luce mejor que mi antigua nariz. Bueno, tuve que usar algunas de tus otras partes del cuerpo para reesculpirla. ¡Oh, mírala! ¡Ahora tengo que ir a trabajar! Pero es un doctor. Está en el trabajo. ¡No! Solo soy un cocinero freidor, pero fue divertido jugar con ustedes. ¡Adiós! ¿Cocinero freidor? ¡Oh, no tengan miedo, señoras! Este adonis sin usar está en el mercado. ¡Oh, llegaré tarde al trabajo! ¿Crees que tu máquina podría mandarme volando el crustáceo cascarudo? Siempre quise probar con una criatura. ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Esta, ahí a Bob Esponja! ¡Sujétate bien! ¡Cielos, arenita! ¡Sin duda aparecería! Bueno, aquí vamos de nuevo. ¡Hola, Calamardo! Control remoto del transformador. Hacia atrás, hacia adelante. ¿Qué está pasando con este cacharro? ¡Cáspita, sicaragulada! ¡Hola, arenita! Oh, en verdad no acierto a saber qué es, pero algo en mí parece diferente. Sí, también en mí. Oye, ¿qué estás haciendo con mi mano? ¿Qué estoy haciendo con tu mano? ¿Qué es esto? ¡Estamos todos entremezclados! ¡Esto es horrible! ¡Mañana tengo mi recital de clarinete! Oye, no es tan malo, Calamardo. Ahora podemos ser buenos amigos y hacer todo juntos. ¡Para siempre! ¡Arenita! ¡Esto fue obra tuya! ¡Tienes que separarnos! ¡Desearía saber cómo! ¡Tienes que hacer algo! ¡No puedo quedarme pegado a él! Me pregunto qué pasaría si tratara de enviarte de vuelta en el transportador. ¡Ah, sí! ¡Buena idea! ¡Hagámoslo! Bueno, ahí vamos. Muy bien, niños. Hoy es el cumpleaños de Timmy y ustedes saben lo que eso significa. ¿Listo, Timmy? ¡Es inútil, arenita! ¡Seguimos igual! Es una lástima. Hmm, ¿saben qué? Estaba trabajando en los planos de un nuevo invento, pero aún está en etapa embrionaria. ¡Intenta lo que sea! ¡No puedo ir a mi recital de clarinete con él! Continuaré trabajando en Elsie. Mientras tanto, chicos, manténganse firmes. ¡Juntos para siempre! ¡Desgracias! Damas y Cava Peces. El Centro Recreativo Comunitario de Fondo de Bikini tiene el orgullo de presentar a... ¡Calamardo Tentáculos! ¡Oh, cariño! ¡Tengo miedo! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así se toca, hermano Fenómeno! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Presistable! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡A veras les gustó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así se hace! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Están! 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 ¡Aclamando! ¡Oh! ¡Súper estrellado! ¡Así debe ser como... ¡Como se siente! ¡Así debe ser como se... ¡Como se ve! ¡Oh! ¡Como! ¡Je, je, je, je! ¡Se oye! ¡Y... ¡Como huele! ¡Es... ¡Simplemente embriagador! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí están, chicos! ¡Parece que llegó justo a tiempo! ¡Ademita! ¡Un disparo de este rayo separador molecular y quedarán separados para siempre! ¡No, no, no! ¡Espera, Ademita! ¡No! ¡No puede ser! ¡Mustufo! ¡Mustufo! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Ah! ¡Me largo de aquí! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, no! ¡Mi único momento de fama! ¡Se fue! ¡Tiene que haber una forma de revertir esto! ¡Sí! ¡No! ¡Galamardo! ¡Es un dispositivo muy sensible! ¡Galamardo llegó! ¿Y bien? ¿Qué problema lo aqueja, señor Tentáculos? ¡Todo empezó cuando yo nací! ¡Voy a irme a un lugar muy lejano! ¡Muy lejos de estos dos! ¡Ellos ven televisión pública en mi televisor! ¡Pah! ¡Estos dos no sabrían lo que escultura ni que los arrollara! ¡Un camión lleno de cemento! ¡ikhía 5, Creador! He estado explorando estos campos. Estoy hambriento, cansado y perdido. Lo único bueno es que aquí no está Bob Esponja. ¿Campos de medusas? ¿Qué es esa cosa, Patricia? No lo sé. Vamos a verlo de cerca. Hola, extraño. Yo soy Bob Esponja. Espera un momento. Tal vez no sea un monstruo, sino una especie en peligro. Tenemos que ayudarte. ¡Ayudémoslo! ¡Vete! ¿No ves que nadie te quiere? ¡Estás en peligro! No de ese modo. Con mucho amor y afecto, nosotros podemos cuidarlo. Bien, apestosín, aquí estás. Esta es tu nueva casa. Oh, apestosín, esto será grandioso. Todos seremos felices en esta familia. Déjame mostrarte la casa. Esta es tu cama. Esta es tu tazón de comida. ¡Y comida! Comida de caracol. ¡Puedes vivir aquí para siempre! Oh, mira, Patricio. Está llorando de alegría. Bien, apestosín, aquí hay otro miembro de la familia que aún no has conocido. Apestosín, te presento a Gary. Oh, mira eso. Apestosín, te agrada. ¡Garito! Los animales salvajes no deben estar aquí, hijo. Deben estar en el zoológico. ¡Atrápenlo, chicos! Zoológico. ¡Atrápenlo, chicos! Apestosín. Especie desconocida. Mamá, ¿qué es esa cosa? No lo sé, pero es horrible, ¿no? Esto no es bueno. Tienes toda la razón. Necesita mostaza. Nadie debería ser tratado así. Ni siquiera alguien tan feo como apestosín. Hay que hacer algo al respecto. Es exactamente lo que es. Es alegre. No temas, querido, apestosín. Vinimos a rescatarte. Entendiste. Vinimos a llevarte a tu casa. Mira qué emocionado está. Baja la palanca, Patricio. Apestosín, eres libre. Están rodeados. Es inútil tratar de huir. ¡Corre, Patricio, corre! Oh, ¿dónde estamos? Vamos a preguntarle a esos chicos. Ah, discúlpenos. Oye, se parecen a ti. Vamos, ve con tu verdadera familia. Adelante, apestosín. Sé que has llegado a considerarnos tu familia, pero es mejor así. Voy a extrañarlo, Bob Esponja. Yo también, amigo. Yo también. Pero ahora está con los suyos, donde pertenece. Y hablando de eso, vamos a donde pertenecemos nosotras. Saludos, niños. ¿Están listos para su dosis diaria de jazz suave? ¿Sí? Así lo consigo al primer intento. Mi trabajo terminó aquí. ¿Sabes, Bob? No me llaman calamardo de estresa manual tentáculos por nada. Bueno, ¿por qué no hago un intento? Buena suerte, tu... Ganador. Es un oso. Te llamaré osito. Suerte de principiante. Ahora le toca al maestro. Tomar. Perdedor. Vaya, calamardo. Le diste la vuelta. Eso requiere un enorme despliegue de habilidad, ¿no? Gracias por decirlo, tonto. Osito dice que se siente solo. No te preocupes, osito. Te buscaré un amigo. ¡Ja! ¿Si crees que vas a ganarle esa cosa otra vez? Ganador. Aquí tienes, osito. Oh, yo te lo aflojé antes. Nunca te habrías ganado eso sin mi habilidad. Vaya, gracias por tu ayuda, calamardo. Apuesto a que en el próximo intento le gano a esta cosa. Ahora, todo lo que tengo que hacer... El turno, 25 centavos. 25. ¡Ja! No caeré en ese truco. ¡No! ¡Ah! Solo una. Por favor, por favor. Déjame ganar una sola vez. Calamardo, creo que tienes un problema. No es así. No lo escuches, calamardo. Tú sigue jugando hasta que ganes. ¿Qué es esto? El título de mi casa. Muy bien. Entonces, continúa. Que si tan solo pudiera ganar una vez, nunca más volvería a jugar. Oye, ¿quieres que te diga el secreto de cómo ganar en esta máquina? Ah, Bob Esponja. ¿Hay un secreto? Ajá. Tú dime. Dime el secreto. ¿Estás listo para ser un ganador? Sí. 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 Bob Esponja. Dime el secreto. Está bien, calamardo. Está bien. Miro a la grúa. Deposito la moneda. Luego cierro los ojos. ¿Cierras los ojos? Silencio, calamardo. Soy la grúa. Ah, eso es absurdo. Ganador. ¿Ves? Ahora prueba tú. Esto es ridículo. Si cierro mis ojos, ¿cómo sabré dónde está el...? Calamardo, ¿quieres ganar o no? Sí. Sí, quiero. Está bien. Introduce tu moneda. Pero, esta es mi última moneda. En la máquina, calamardo. Está bien, está bien. Cierra los ojos. Ahora sé la grúa. Sé la grúa. Sé la grúa. Ganador. Lo sabía. Sabía que podía ser un ganador. Eres un ganador. Soy un ganador, ¿no es así? Ganador, 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 ganador. Oigan todos. Hey. Papa Sponja. Calamardo, no creo que se apliquen los mismos principios. Sé la grúa. Espere, calamardo. Sé la grúa. Lo logró. Sí, calamardo. Sí. Sé la grúa. Sé la grúa. Sé la grúa. ¿Conoce a este sujeto? Sí, él es calamardo. Tiene el toque mágico. Su nuevo centro comercial. ¡Calamardo! Sé la grúa. Sé la grúa. Sé. Cuidado, Papa Sponja. No puedo parar. Sé. Sé la grúa. Sé la grúa. Sé, sé la grúa. Está bien. No seas la grúa. No seas la grúa. No seas la grúa. Qué demonios. Oh, cielo, cielo. Es hora de irnos, ¿sabes? ¿A dónde crees que vas, amo de la grúa? Tú no vas a ninguna parte. Agárrate, amigo. Te tengo. Supongo que ya no puedo levantar juguetes. Tú eres loco, todo aviso. Tú eres digno, nosotros no. ¿Qué hacen, par de tontos? Es un ritual secreto. Para tu investidura como presidente. ¿Yo? ¿Presidente de fondo de bikini? Sabía que la gente recobraría el juicio. No, tonto. No presidente de fondo de bikini. Es aún mejor. Mejor. Eres el presidente de la secreta orden real del buen vecino. ¿A qué? Oh, un tonto club que ustedes inventaron, ¿no? ¡Oh! Tal vez. Es un secreto. Bien. Como mi primer decreto presidencial. ¿Por qué ustedes no? Pintan las hojas de todos los árboles para que luzca mejor todo el vecindario. Ahora, para, 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 para. Eso los mantendré ocupados por muchos domingos. ¿De qué color debemos pintar las hojas su presidencialidad? ¡Lunares! ¡Ah, ahora no vuelvan a molestarme! ¡Vaya! ¿Lunares? Nuestro nuevo presidente es un genio. ¡Sí! ¡Hasta luego, Calamardo! Solo quedan tres horas de mi domingo. Lo consumieron todo. Ni siquiera llegué a leer el periódico dominical. Aquí tienes tu diario dominical, Calamardo. ¡Disfrútalo, cariños, Bob Esponja! ¡Buenos vecinos! ¡Mi tra... ¡Ol! Líbrese de los intrusos para siempre. Nuevo sistema de seguridad, cinco mil. ¡Instalación gratis! Sistema activado. Bueno, con eso bastará. Ahora veamos a esos alcornoques tratando de entrar aquí. ¡Sí! ¡Presidencial, Calamardo! ¡Qué demonios! Por este medio le obsequiamos este delicioso pastel. Nos disculpamos por molestarte tanto. ¡Sistema de seguridad! ¡Alerta de intrusos! ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¿Qué pasa contigo? ¡Amenaza no detectada! ¡Oh, artefacto infernal! Voy a enviarte al montón de chatarra del que viniste, ¿sabes? ¡Amenaza detectada! ¿Qué está pasando? ¡Amenaza detectada! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Ah! ¡Es como una feria de atracciones! ¡Corran por su vida! ¡Ah, qué diablos! ¿Qué estás haciendo? ¡Fuego! ¡Vaya! La casa de Calamardo está destruyendo el vecindario. ¡Tenemos que apagar esta cosa! No, esto no es. ¿No? No. Este tampoco es. ¡Ah! Esta relajación dominical de veras me vino muy bien. ¿Dónde buscar? Este botón de apagado parece sospechoso. ¡Lo logramos, Patricio! ¿Presidente Calamardo? No, 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 no. No digan nada más. Todo fue culpa mía. Yo, yo era quien quería relajarse el domingo. Ahora, si fueran tan amables de irse, para que pueda estar listo para el trabajo mañana. Señor presidente... ¡Shh! ¡Venga de mi casa, ahora! ¡Ahí está! ¿Usted es el dueño de esta casa? ¡Sí! ¡Sí, lo soy! Entonces, en nombre de los ciudadanos de fondo de bikini, le entrego esta citación judicial. Para pagar por la destrucción de nuestra ciudad, estará haciendo servicio comunitario todos los domingos por el resto de su vida. Oye, Calamardo, ¿tú también tienes uno de esos? ¡Esto será grandioso! ¡Nosotros tres, limpiando fondo de bikini! Bueno, nos vemos el próximo domingo, presidente Calamardo. ¡Sí! Calamardo, ¿no tienes un recuerdo más feliz? ¿Y qué? ¿Cómo puedes vivir sin un recuerdo más feliz? ¿De noche lloras hasta dormirte? ¡No, te oigo llorar a ti! De alegría, Calamardo, de alegría. Mira, no necesito un recuerdo feliz. Así que regresa a tu fábrica de grasa culinaria y déjame en paz. Hola, quisiera ordenar una cangreburger, por favor. Muy bien, ¿no alguien puede tomar mi orden? Por favor. ¿Qué esperaría? Tienes razón, Popes Bonka. No tengo un recuerdo más feliz. Es horrible. Descuida, Calamardo. Yo te ayudaré a crear un recuerdo feliz. ¿En serio? ¿Crees que puedes? No hay problema. Bien, esto va en contra de todo lo que creo, pero está bien. ¿Por qué estamos en el Museo de Arte? Bueno, ¿te gusta el arte? Quizás encuentres un recuerdo feliz aquí. ¡Genial! Podré ver a todos los artistas que han triunfado donde yo fracasé. Mi arte nunca será exhibido en este edificio. Y además... ¡Qué diablos! Esta... esta es mi escultura. ¿Cómo llegó a ti? Oh, llegas justo a tiempo. Aficionados al arte, este es Calamardo Tentáculos, creador de esta pieza. Vaya, tú sobres en un museo, Calamardo. Cielos, no puedo creerlo. Creo que podría ser este... Tu recuerdo más feliz. ¡Sí! Y ahora, la presentación del artista Fiasco, que dirá algunas palabras sobre esta obra. Cielos, Fiasco en persona va a hablar de mi arte. Calamardo, ve hacia la luz. ¡Y te miras a llamas! Y ahora, la derritió. Quemado por Fiasco. No es un recuerdo más feliz. Eh... hay mucho humo aquí. Necesitas aire fresco. Es extraño. Juraría que me había deshecho de ese teléfono. Oh, sí. Mi fax. ¿Para qué? Fue que lo compré. Hola, Calamardo. Eres un hombre difícil de encontrar. Oye, huelo galletas. Sí. Gracias por venir. Gracias, Gary. Tengo que encontrar el modo de darle a Calamardo un recuerdo más feliz. Mis pantalones son cuadrados, pero es hora de que mis ideas no lo sean. ¿Tú no eres Bob Esponja? Tengo un paquete para un tal Calamardo Tencayos. Tentáculos. Tentáculos. Sí, soy yo. Aquí tiene. Gracias. No dice de quién es. Apuesto que Bob Esponja está escondido aquí. Ah, bien. Vamos a ver. ¡Te atrapé! Oh. Está vacío. Vacío igual que mi patética vida. No veo más que oscuridad por delante. ¡Bonga! ¡Bonga! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! ¡Ya verás! ¡Lo tengo contigo! ¡Fapidio amarillo! El crustáceo cascarudo. ¡Sorpresa! Pensé que lo que necesitabas para alegrarte era una fiesta. Por desgracia, todos los que traté de invitar estaban ocupados. Pero no te preocupes. Usé mis destrezas con el papel maché para llenar la fiesta con la persona que más quieres. ¡Yo! Feliz recuerdo más feliz, Calamardo. ¿Y qué te parece? ¿Es tu recuerdo más feliz o qué? Parece que no entiendes. No. ¡Quiero tener un recuerdo más feliz! ¿Te gustan estos canapés? ¡Es tu recuerdo más feliz! ¡Sí! ¡Ay, es tan lindo! Escuela de canotas. Bueno, es solo un día de tu vida, Calamardín. ¿Qué tan no lo puede ser? ¡Ah, Calamardo! ¡No puede ser! Buenos días, clase. Por favor, tomen asiento. ¡Psst! Calamardo, siéntate aquí. ¡Aquí! Ah, disculpe. No parecen quedar puestos vacíos. Hay uno justo al lado de Bob Esponja. Oye, ¿te importa? No te preocupes, Calamardo. Somos con pinches de canotaje ahora. Te enseñaré todo lo que sé y luego podremos hacer otra... Tú y yo no haremos nada porque no somos nada. ¿Entendido? Silencio, por favor. Oh, entiendo. Entiendo perfectamente. Con pinches de canotaje. Bien, clase. ¿Por qué no conocemos a nuestros nuevos alumnos contándonos por qué fuimos sentenciados? Es decir, ¿por qué nos enrolamos en la escuela de canotaje? ¿Exceso de velocidad? Muy bien. Siguiente. No veo que tiene de bueno. No, no quise decir... Sea a qué se refiere. Siguiente. Estoy aquí porque... Todos sabemos por qué estás aquí, Bob Esponja. ¿Y usted, señor? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Quiere contarnos al resto de la clase por qué está hoy con nosotros? ¿Qué? ¿Por qué estoy... Muy bien. Les contaré. Trataba de huir de él. Es la cruz de mi existencia. ¿De la suya también? Lo que quise decir es... Por favor, pase al pizarrón y dibuje un diagrama del incidente. Con gusto. Todo comenzó cuando salí de mi casa. Y luego, él apareció. Hizo un cruce a la derecha y se estacionó. ¡Aquí! Viendo el peligro aproximarse, miré a ambos lados y me dirigí a salvo hacia mi vehículo. Entonces, fue que me di cuenta que estaba siendo seguido a una distancia riesgosa. Así que, para crear condiciones de manejo más óptimas, me vi forzado a participar en una acción emasiva. Incrementando la velocidad, ligeramente creé un colchón de seguridad, mientras inadvertidamente atraía la atención del oficial de la ley. Muy bien. Ahora haremos esto con calma. Bob Esponja, ¿qué hacemos cuando sacamos el freno? ¿Pisar el acelerador? ¡Bien! ¡Fácil y sencillo! Ahora, lentamente, vamos. ¡Baba Esponja! ¡Cuidado! ¡Baba Esponja, dame el volante! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, no lo tienes! ¡Así que dámelo ahora! ¡Candilleros! ¡Aaah! ¡Supergambidad! ¡Disfraces! ¡Aaah! Bien, clase. Es hora de nuestro examen final. Por favor, preparen sus lápices. Oye, compinche de canataque. Si necesitas ayuda, he hecho estos exámenes cientos de veces. ¡Cuántas veces debo decírtelo! ¡No soy tu compinche! ¡No necesito tu ayuda! ¡Y no te necesito a ti! ¡Nunca! ¡Ahora déjame hacer este tonto examen para poder salir de aquí y no tener que volver a verte en el resto de mi vida! Muy bien, calamardo. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! Tres minutos, clase. ¿Vape esponja? Oye, Boxito, necesito... ¡Dos minutos! ¡Vape esponja, por favor! ¡Esto es importante! Pero dijiste que no necesitabas mi ayuda. ¿Y que no me necesitabas a mí? Oye, eso es un error. Yo no dije... ¡No necesito tu ayuda! ¡Y no te necesito a ti! ¡Tonto! ¡Sí, lo dije! ¡Pero eso fue antes! ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¿Antes de que yo...? ¡Un minuto! Antes de que fuéramos... ¡Con pinches de montaje! ¡Sí! Bien, terminó el tiempo. No puede acabarse. No pude responder una sola pregunta. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hace todo el mundo cuando reprueba. Repetirlo la próxima semana. ¿La próxima semana? No te preocupes, Calamardo. Yo nunca he respondido bien una pregunta de este examen. Pero nos encontraremos de nuevo la próxima semana en la Escuela de Canotaje. Hoy, en Tartulia con Calamardo, discutiremos algo que me llega al corazón. Los... artistas incomprendidos como... ¡Yo! ¡Calamardo en televisión! ¡Calamardo! 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 ¡Estás en la tele! ¡No! ¡En serio, Calamardo! ¡Sé que lo estoy! ¿Ves la cámara? ¡Tú también estás! ¡Tele... ¡Tonto! Como iba diciendo hoy en Tartulia con Calamardo, discutiré... Entonces corría a decirle a Calamardo que estaba en la tele y él me dijo que yo estaba en la tele y ahora tú estás en la tele. ¡Estoy en televisión! ¡Hola, gente de la tele! ¡Ah! ¡Mi boca está en la tele! ¡Esto es repugnante! ¡Bob Esponja! ¡Ve! ¡Tienes que probar esto! ¡Patricio! ¡Pap Esponja! ¡Salgan de mi cámara! ¿Quieren salir de aquí? ¡No lo creo! Patricio, si tanto te gusta la cámara, ¿por qué no eres el camarógrafo? ¿Ser el camarógrafo? Calamardo tiene su programa de televisión. Bueno, solo tienes que sostenerla, Patricio. Ahora, si no hay más interrupciones... Coman en el Crustáceo Cascarudo, hogar de la original Cangre Burger. Y recuerden, cambiamos el aceite todos los meses. ¡Fuera! Crustáceo Cascarudo, los amamos con de nuevo y no olviden su dinero. ¡Woo-hoo! ¡Se va a bailar mucho mejor que él! ¡Hija! ¡Papá, me llevo tu billetera! ¡Baile vaquero! ¡Es tan patético! ¡Lo que necesitan es mi grandiosa rutina de porras! ¡Cambina B! ¡Oh, por favor! Yo puedo causar mucho más daño colateral. ¿Karen? ¿Dónde pusiste mi rayo mortal? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Mis pantalones están mojados! ¡Pelea, equipo! ¡Pelea! ¡Pelea, equipo! ¡Pelea! ¡Coman en balde de carnada o mueran! ¡Ságanme, mi sed! ¡Esto no está funcionando! ¡En realidad, yo diría que este programa está muy bien! ¡Al menos según nuestros últimos ratings! ¡Esto es de hecho muchísimo para los estándares de acceso público. ¡Todo el mundo está funcionando! Excepto... ¡Tú! Tú, tú y tú. ¡Yo! Y ahora, el programa de acceso público más exitoso en las últimas 20 semanas. Fiesta en casa de Calamardo, con su anfitrión. Zeus, el señor de la guitarra. ¡Hola! Fondo de bikini, ¿listos para parrandear al estilo Calamardo? ¡Gracias por hacernos el número uno! Porque finalmente pude comprar una guitarra nueva. ¡Gracias, Calamardo! ¡A parrandear! ¡Sí! ¡Hagan silencio! ¡Estoy tratando de dormir! ¡Ay, Calamardo! Bueno, basta ya. ¿Qué quieres, Bob Esponja? ¿Sabes qué día es hoy? El día de fastidiar a Calamardo. ¡Ah! ¡No, tonto! ¡Ese fue el 15! ¡Hoy es el comienzo del concurso del empleado del mes! Bob Esponja, ¿no sabes que ese premio es una estafa? ¿Qué quieres decir? Don Cangrejo te da ese premio para que trabajes más sin que él te pague extra. ¡Eso no es cierto, Calamardo! Él me lo da porque trabajó más fuerte. Tú podrías ganarlo si te lo propones. ¿Para qué? Para que pongan mi cara en el muro de la vergüenza, ¿eh? Calamardo, no entiendes nada. Estar orgulloso de su trabajo no es algo de que avergonzarse. En realidad es lo único que vale la pena. ¡Bien dicho, Bob Esponja! Esta competencia será muy reñida. No hay un favorito claro. Cuidado, Bob Esponja. Calamardo puede estar a punto de darte una sorpresa. Puede haber una cara nueva en la pared este mes. ¿Ah? Es verdad, Bob Esponja. Puedo darte una gran sorpresa. ¡Bien dicho, Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo aquí? No podrás ganar el premio si no te presentas a trabajar. ¡Bien! ¡Bien, Bob Esponja! Si de veras quisiera ese premio, lo ganaría con los tentáculos saltados. ¡Dame la cuerda! Eres un demente, Bob Esponja. Tal vez, pero he ganado el premio de empleado del mes 26 meses seguidos. ¿Y con eso quieres decir que eres mejor que yo, eh? He sido mejor que tú por 26 meses y mañana serán 27. ¡Oh, basta ya! ¡Eres un descelebrado! Muy bien, voy a probarte lo fácil que es ganar ese premio. Voy a ser el nuevo empleado del mes. Te probaré que soy mucho más competente que tú, tonto. Bueno, iré temprano para encerar los pisos. Esto lo detendrá. Bob Esponja, eres un gran tramposo. ¡Perdedor! ¡Una cangreburger! ¡Ah! ¡Ay, calamardo! ¡Adiós, esponja perdedora! Mi billetera sonríe al ver a mis empleados dejar temprano. ¡Chicos, llegan temprano! ¡Mire, don Cangrejo! ¡Friego pisos! ¡Limpio mesas, don Cangrejo! ¡Lavo platos, don Cangrejo! ¿Qué está pasando aquí? Es más eficiente lavar los platos de esta forma, don Cangrejo. ¡No! Flores y chocolates para usted, don Cangrejo. ¡Mire, pongo mi propio dinero en la caja registradora, don Cangrejo! ¡Dos espátulas para aumentar la producción, don Cangrejo! ¡Más rápido, más rápido! Puedo acelerar el ciclo de las cangreburgers. Puedo fácilmente duplicar tu producción. ¡Esponja flora! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! 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 ¡Hey, Cangreburgers gratis! ¡Chicos, los Cangreburgers! ¡Bono! ¡Chicos, los Cangreburgers! ¿Don Cangrejo, quién es el ganador del empleo del empleo? ¡Las men! ¡Yo! 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 ¡Suscríbete al canal!